Ahorita sale viejo, ahorita sale Nomás para que veas como sale con tuba Mira guacha viejo, ahí ruido el día ¿A dónde camina, amigo? ¿A dónde va con su perro? Voy en silla en mi caballo Para cruzar esos cerros Quiero conocer la tierra ¿A dónde nació el compa Lemo? ¡Qué bonito es Bacayopa! ¡Qué bonito es Bacayopa! Cerros que besan la nube Voy llegando a Bacayopa La tierra de Adelmonoye ¡Qué bonito es Bacayopa! 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 Cerros que besan la nube oye como llegando a Bacayopa La tierra de Adelmonoye Así suenan los alamedian con Manda Varende va compa Giovanni compa Tres ay nomás para que sepa un día de vilencho más ganas de cambiar de músico el Nacho lo voy a mandar con la banda mejor a estos músicos los voy a agarrar para mí ya dijo pero la banda ponganse de acuerdo con ellos porque a lo mejor están cansados los chavalos aquí lo de la banda por lo mejor están cansados pues dígale a ellos pues a ver ¿lo lanzamos o qué? ya es todo vámonos lanzamos ahí le vamos a mandar la canción aquí los digo yo aquí los digo yo le voy a mandar en dos en dos en dos